Bueno, pues llegamos a esa parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y tengo que confesar que este me hace mucha, mucha ilusión porque es uno de mis podcasts favoritos, la verdad. Y bueno, yo os recomiendo que hagáis palomitas porque tenemos aquí hoy a Samuel Úbeda de El Podcast Cine Actual. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos, Kim? Muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, por haberme invitado a mí en este caso, siempre me resulta raro lo de podcaster. Tenemos aquí a un podcaster, digo, hostia, siempre me ha resultado muy raro, pero bueno. ¿Qué te consideras tú? ¿Cómo te consideras? Nada, como llevamos en estos cuatro años, siempre que nos dicen podcaster, es una palabra tan que llevamos tan poco tiempo con ella que dices, no estoy acostumbrado todavía a que me llamen podcaster. Bueno, es lo que eres, es lo que eres. Sí, sí, sí. Aparte de, bueno, ¿cómo te definirías para que la gente te conozca un poco mejor? Hostia, cinéfilo, friki, amante del cine, todo, todo. Todo lo que tengo la palabra friki para lo bueno y para lo malo, pues ahí estoy yo. Yo y todos mis compañeros del podcast, ¿eh? Esto no soy solo yo, vengo aquí como representación de cine actual, pero todos somos iguales, ¿eh? Nos conocemos desde hace mucho y tiramos todos más o menos, con nuestros gustos diferentes, pero tiramos más o menos por el mismo sitio. Claro, claro, porque tiene en total, ¿llegáis a ser cuatro, creo que seis en total en el podcast? Eh, somos, sí, somos seis entre colaboradores, ¿no? Y demás, pero siempre estamos ahí rondando los seis aproximadamente. Una vez falla uno, otra vez falla otro, llamamos a alguien, viene, no puede ese, llamamos a otro y demás, pero bueno, siempre, siempre estamos ahí, sí. Vale, vale, vale. Oye, y para que los cinéfilos frikis así te conozcan un poquito mejor, ¿cuál es una de tus pelis favoritas? ¿Película favorita? Eh, siempre que me dicen algo de película favorita siempre digo Old Boy. Ah, vale. De Parchangú, pero tengo ahí al Bono, el Feo y el Malo, yo soy un amante del western, y el Bono, el Feo y el Malo, hasta que llegó su hora, me flipan. O sea, esas tres estarían ahí siempre en el top. Y luego el cine coreano también, Aiso de Débil, Encontra al Diablo, eso me flipa. Que hicimos un podcast y creo que la metimos en el top de las mejores películas de la década. O sea, que todo el que esté escuchando, que se vaya a ver Aiso de Débil, Encontra al Diablo, de King G. Wong, que es una maravilla. Sí, yo de westerns tengo que confesar que estoy un poco pez. Y lo único así que he visto western moderno, por así decirlo, fue la de Comanchería que hicieron hace unos años. Muy guapa. Que me gustó, sí, me gustó mucho. Además Jeff Bridges a mí me tiene el corazón robado. Tienes otra, otra más, bueno, es más o menos de la misma época, que se llama Bontomahawk. Y muy guapa. Si te gusta el western con toques de terror, Bontomahawk, increíble. Vale, pues yo ya venía preparado ya aquí con mi libretita. Y tienes libreta como yo. Como yo cuando hacemos una colaboración. Mira, cuando hacemos una colaboración con Johnny de Cinema y Dinasia, siempre tengo una libretita al lado porque es una metralleta de títulos. De nombres y estoy pam, 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 este, este, otro, esta otra película de este año. O sea, me saco a lo mejor 10 o 15 películas de cada colaboración que hacemos con él. Es una maravilla también. Bueno, es que da gusto hablar de cine, la verdad. Y, oye, porque, claro, ahora decíamos, claro, somos, bueno, eres, yo también me considero un poco friki, pero no estamos aquí para hablar de mí. Te consideras friki, cinéfilo y, claro, al tener este programa Cine Actual donde hacéis, pues eso, reviews de películas y aportáis datos muy, muy interesantes. Quería preguntarte, es decir, o sea, ¿qué crees que puedes aportar tú como friki, podcaster, etcétera? Además a la crítica de cine, ¿no? Es decir, a lo mejor no sé si montasteis el podcast también porque dijisteis, hostia, echamos de menos algo en las críticas de películas o en el reviews o no lo sé. Quería preguntártelo. Sí, pues mira, nosotros ya te digo que llevamos cuatro añitos, llevamos muy poco, pero bueno, con la web de cine, con cineactual.net, llevamos ya más de 18 años. Es mayor de edad la página y siempre hemos estado ahí con noticias, con actualidad, con estrenos. Y, claro, siempre nos mandábamos los típicos audios de WhatsApp, es decir, cuando estábamos comentando alguna serie mandábamos audios de WhatsApp y dijimos, hostia, ¿por qué no hacemos o por qué no probamos hacer algo para que...? Nosotros somos un grupo de colegas, llevamos conociéndonos, ya te digo, desde hace 18 años. Y nunca, nunca habíamos llegado a ese punto y dijimos, vamos a juntarnos, vamos a probar, a ver si se nos da bien y demás. Y muchos de los comentarios que nos llegan es que, al final, parece como que está un grupo de amigos hablando de cine. No es como alguien suelta una chapa, vamos a decirlo, aunque no está bien dicha la palabra. Pero bueno, suelta su perorata sobre la película, 10 minutos, luego otro, otros 15 minutos, luego otros 20. No, nosotros estamos ahí, los 5 o los 6 que estemos en el podcast y nos vamos interrumpiendo. Y sea a lo mejor como si estuvieses en el salón de tu casa hablando de una película que acabas de ver con un grupo de colegas, con amigos, con amigas y estás ahí hablando y te interrumpes. Pues yo creo que esto no es así, yo creo que esto es así y vas dando tu punto de vista. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, puedes encontrar puntos en común. Pero yo creo que es eso, más una charla entre amigos que se respetan mucho y que les gusta mucho el cine. Sí, a mí, a ver, una de las cosas que me gusta de vuestro podcast es esto. Lo encuentro muy distraído y por el trato que os dais entre vosotros, ¿no? Claro, yo por ejemplo, recientemente pues tengo presente el capítulo este que hicisteis de fracasos en taquilla, ¿no? Que es un clásico ya del verano, ¿no? Y la verdad, yo me lo he pasado muy bien escuchándoos a todos ahí, bueno, claro, comentando un poco los datos de las películas, ¿no? Que por cierto, yo no sé qué dato del que habéis dado a nivel general, ya pongo, es el que más te ha sorprendido en los capítulos que habéis hecho. Porque es que si yo solo con uno ya me he quedado todo loco, no quiero saber yo. Yo fíjate que cuando empezamos a hacer los de fracasos en taquilla, yo, bueno, cada uno se prepara su película, decimos unas cuantas, y cada uno se prepara la suya, pero no sabemos los datos que va a decir el otro. Por ejemplo, yo no sé los datos que va a decir el Jordani de Titanae, o no sé lo que va a decir Javi de la caída del Imperio Romano. Y dices, vale, sé que vas a hablar de la caída del Imperio Romano, pero no sé con qué me vas a sorprender. O yo, por ejemplo, cuando este último he hablado de La Puerta del Cielo. Y mientras vas haciendo cosas de La Puerta del Cielo, dices, hostia, Chimino hizo aquí algo grandioso. ¿Cómo le dejas a alguien hacer 500 horas de metraje para una película? A mí lo de 500 horas de metraje para sacar una cinta de dos horas y media o tres, lo que le pidan, a mí me parece increíble. Pero luego los millones que se gastan en las películas. O sea, cuando alguien le pone carta blanca a alguien, como por ejemplo a John Travolta en Campo de Batalla, y dices, pues mira, necesito, yo qué sé, 40 millones, pero vale, voy a hacer un tejemaneje con otra productora para así sacar más dinero, pero le voy a decir que me he gastado menos para así tener que… O sea, me parecen unas triquiñuelas increíbles. Yo os invito un día a hacer un especial de cómo blanquear dinero en el cine. Ojo, y esto es lo que sale a la luz de ese tipo de películas de los fracasos y todo lo que no sale. O sea, todo el tema de, cuando a lo mejor te pones una película, todo el tema de publicidad. Está metido, pero a la vez no está metido. O sea, hay un territorio de nadie que 70 millones, depende de la producción que sea, te los llevas en publicidad. 70 a 100 millones y eso, hay veces que se mete, hay veces que no se mete. Oye, y todos estos datos… No sé si será fracaso o no. Porque todos estos datos, ¿es fácil sacarlos, por así decirlo? Hombre, para saber el presupuesto de la película, tienes diferentes páginas. Está IMDB, que también te aparece. Ah, vale, ahí ya sale. IMDB, sí. Luego, Boss Office, Boss Office también te aparece, lo que ha ganado en territorio doméstico, que a lo mejor suele ser el de Estados Unidos, luego el fin de semana más taquillero, luego cuánto ha recaudado la película, pero luego es verse, perderse, perderse en internet y decir, voy a buscar información sobre esta película. Yo, por ejemplo, para La puerta del cielo, de Chimino, me vi un documental. Te ves un documental de cómo se rodó la película, te ves el making of, te ves vídeos perdidos por ahí en YouTube, aunque no estén doblados al castellano, aunque no tengan subtítulos, pero más o menos viendo el momento del rodaje sabes más o menos por dónde pueden haber ido los tiros. Pero sí, es documentarse muchísimo de… Pero porque al final te gusta eso, te gusta saber qué pudo pasar en la película para que no llegara a buen puerto o por qué perdió tanto dinero y es eso, sumergirse en la película y decir, voy a saber todo de la película, aunque nos quedaron muchísimos, porque yo al final tienes un montón de apuntes y dices, voy a decir esto, vas diciendo, se ríe, no se ríe, paso a otra, paso a otra y dices, venga, pasamos a otra y dices, joder, me han faltado tres cosas de decir de esta película, pero bueno, yo creo que ha quedado bien. Yo, de verdad, que no conocía a Chimino y yo ya soy mega fan de este hombre y te juro que he estado intentando buscar a ver si encontraba la locomotora famosa. Digo, a ver dónde sale la locomotora. Estará en un museo de Estados Unidos, madre mía. Todo esto, los que nos estáis escuchando, porque a lo mejor, claro, si no habéis escuchado este podcast y concretamente este capítulo, os lo recomiendo muchísimo, por favor, porque os vais a reír mucho y os va a gustar, de verdad, son datos muy curiosos. Además, que sepas que soy muy fan de… no sé quién dijo esta expresión cuando estabais hablando de la caída del Imperio Romano, cuando estabais hablando de los extras, que decía, es que hay ocho mil extras, creo que eran una cosa así, y alguien dijo, joder, ocho mil bocatas, esos son muchos bocatas, ¿eh? Sí, 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 date cuenta que… y los que no habrán repartido, claro, me imagino, no sé, habrá sido Dani o Santi, el que haya dicho el comentario seguramente, pero sí, date cuenta que son ocho mil extras para dar de alimentar a ocho mil extras. Es que es una borrada esto. Y la caballería también y todo esto, con los que eran mil caballos y no sé cuánto. Madre mía, es increíble. A mí me gustó mucho, eso es lo que os lo quería decir. Sí, gracias, hombre. Y nada, porque es que ya viendo el buen rollo que tenéis todos y lo que dices, que ya os conocéis hace mucho, yo me gustaría plantearos algo, no sé ni si me lo podrías contestar, pero ahora imagínate que te dan preso para hacer una peli, ¿vale? En plan chimino, ahí, venga, toma, ¿qué quieres? ¿100 mil millones? Toma, para ti. ¿Qué tipo de peli harías? O si haríais, todos juntos, me refiero al equipo de cine actual, o si más bien haríais una peli que se ha hecho como el culo, pero la haríais bien. Yes. Fíjate que tuvimos una vez, estuvimos pensando en hacer un especial, qué película hubieses hecho tú para… o cambiarla, es decir, pues igual Matisse no la hubiese hecho así, pero no llegaríamos a buen puerto, o sea, somos seis o siete cuando nos juntamos y cada uno tiene sus gustos, ¿eh? A mí me gusta el cine asiático a muerte y por ejemplo Javi no es muy fan, vamos a decir que lo detesta, pero no le gusta mucho. A mí me encanta el anime, a Santi también, a Dani también y en cambio a Javi, pues no menos, a Javi le gusta a lo mejor otro tipo de cine y a nosotros dices, no, así que no vamos a llegar a un árabo en puerto para apuntar a cinco o seis o siete directores en una misma película, eso pinta fracaso desde el momento en el que firmas el contrato, ¿eh? Pues así. Bueno, mira, otro campo de batalla a la Tierra y ya está. Pero yo me voy a hacer un western, ¿eh? A mí me das 100 millones y yo me hago un western. Bueno, aliens versus cowboys o cómo era esa, no me acuerdo de Dani. Sí, cowboys contra aliens o algo así, sí. Que saliera algo así. Vale, vale, ya veo por dónde irían los tiros. Porque también te quería decir que, porque ya os digo, yo os descubrí como hace un mes, mes y medio más o menos, fue un buen descubrimiento y lo que estoy haciendo ahora es irme para atrás, que ya tengo una lista guapa de episodios. Te vuelves al inframundo, o sea, no sales del inframundo con los primeros, sino que desde los últimos te vuelves al inframundo, o sea, vas al pozo. No, 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 o sea, sí, escuché el, es que escuché primero el de la Comic-Con de San Diego, por ejemplo. Luego me escuché, creo que fue el de películas veraniegas, el de este, el de fracasos en taquilla. Y dije, voy a ver para atrás a ver qué más tienen, ¿no? Y bueno, ya te digo que me estoy escuchando ahora el de Batman, que yo soy un gran fan. Y el de, el de Juez Dredd lo tengo también en la, en la lista de, para escuchar, que también me gusta, me gusta mucho este personaje. El de Juez Dredd quedó, quedó bastante guapo. Mira, llegas tarde porque hicimos un sorteo con el de Juez Dredd. ¡No! Regalamos su, sí, sí, sí. Pero bueno, ya haremos su sorteo, ¿eh? Vale, vale. Si estás atento y todos los que nos estén escuchando, lo mismo. Cada, cada X tiempo hacemos un sorteo entre todos los oyentes, o sea que sí, sí. Vale, vale, vale. Y a lo que quería llegar es que escuché el de, el de Zelda 212, que que también hicisteis la, la, la entrevista con, con la psicóloga que, bueno, que era tu hermana. Sí, exactamente, mi hermana. No hay ningún secreto, ¿eh? Y oye, a mí me gustó mucho la entrevista y quería preguntaros, es decir, ¿lo habéis, lo tenéis en cuenta o a lo mejor es algo que os gustaría hacer en las, en las próximos episodios, temporadas? Sí, ¿lo de entrevistas? Sí. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Hicimos hace poco, fíjate, una entrevista con, porque a nosotros nos flipa Filmin, por ejemplo, la plataforma de cine, y nos encantan las sinopsis que hacen en Filmin. O sea, tú tienes una sinopsis en Filmin y eso es un gancho del tamaño para grazar tiburones y nosotros entramos al trapo fácilmente. Nos ponen cuatro nombres de directores y demás y entramos al trapo. Y nos pusimos en contacto con Filmin para hacer una entrevista a ver quién hacía la sinopsis de Filmin. Hicimos una entrevista a la que hacía la sinopsis y al grupo que hacía la sinopsis, sí, sí. ¿Y esto es un capítulo reciente, dices? Sí, lo metimos en un canónico nosotros, que lo llamamos canónico al... Nuestro buque insignia, vamos a decir, de los podcasts es las noticias. Noticias de todas las semanas, un canónico de noticias, de cine, de televisión, y luego tenemos los especiales, los estrenos y demás. Pero nuestra marca de la casa son los canónicos de noticias. Porque es lo que... Así te diría lo que hemos mamado durante los 18 años que llevábamos con la web. De ahí nos viene todo. Pero sí, sí, lo de las entrevistas, los canónicos, en ese concreto el de Filmin, pues hicimos la entrevista, la colocamos ahí en el canónico y luego, como había dado de sí bastante la entrevista, como en el de Zelda 211 con mi hermana, pues dijimos, vamos a hacer un podcast especial de esa entrevista. En lugar de poner solo 15 minutos de entrevista, y pusimos los 45, la hora que duró la entrevista, con todas las preguntas que le pudimos hacer. Sí, sí. Tanto a mi hermana como a de Filmin, sí. Sí, sí, ya te digo, el de tu hermana me lo escuché entero y fue muy interesante, de psicóloga de prisiones, para quien quiera escucharlo. Y también, pues eso, relacionado con la película de Zelda 211. Y claro, la pregunta también iba porque... No sé si os imagináis, o si os gustaría también, es decir, tener en plan actores, productores, directores, en el programa para entrevistarlos también. Bueno, nos encantaría, sí, sí, sí. Lo que pasa es que somos un poco más vergonzosos para ese tipo de cosas. Siempre decimos, seguro que nos dicen que no, ¿para qué vamos a probar? Siempre tenemos, sí, sí. Fíjate, Santi siempre me lo dice, dice, no, ya lo tienes, dice, hay que entrar con todo. Oye, mira, tenemos esto, vamos a proponérselo. Y dices, pues es verdad, venga, vamos. Y las veces que nos han propuesto nos han dicho, ah, pues sí, perfecto. Y dijimos, joder, pues sí que es verdad, que al final no es tan... Pero es verdad, tienes el no como... Seguro que tiene otras cosas que hacer más interesantes que hablar con nosotros. No, pero... Pero sí, sí, sí. Siempre tenemos eso ahí. Sí, sí, no, es que me gustaría mucho ver a, yo qué sé, algún productor, director, actor, incluso en vuestro programa, porque creo que sería muy, bueno, muy divertido, sobre todo, la verdad. Sí, fíjate, hicimos, bueno, tenemos un podcast pendiente de sacar y a mí me hubiese gustado mucho contar con Bárbara Lenny. O sea, me flipa Bárbara Lenny como actriz y me hubiese gustado, o sea, de decir, Bárbara Lenny, ¿te puedes venir aquí a hablar con nosotros de esta película? Y... Pero sí, dices, bueno, ya, se nos pasó. Pero bueno, ya, seguramente, sí, sí, seguramente ya en algún futuro podcast decimos, venga, vamos a proponérselo y ya está. Ya te digo a mí, Bárbara Lenny, me flipa. Claro, claro. Y antes has dicho, es que solo llevamos poco, cuatro años, y dices, eso es... Es más, también tela, ¿eh? O sea, quiero decir, son muchos años también, ¿eh? Yo llevo apenas dos meses y... Es constancia, ¿eh? Nosotros cuando empezamos dijimos, bueno, a ver cómo funciona esto. Claro, al final no es lo mismo llegar a 2.000 personas que llegar a 30. Si te cuenta que a lo mejor te pones a grabar un podcast, estás dos horas o tres grabando un podcast, más luego las dos horas o tres de montaje, déjalo bien, haz la imagen promocional, publicítalo en redes también, que eso lleva todo su tiempo. Si al final haces ese tipo de cosas, pero no ves que repercuta en esto que estamos, siempre decimos que somos unos esclavos de los likes, de las escuchas, siempre estamos mirando, oye, ¿a cuánto hemos llegado? ¿Habremos llegado a tanta gente y tal? Pero bueno, cuando ves que los números van creciendo año tras año y demás, te llena de satisfacción y dices, joder, vamos creciendo poco a poco. Así que ojalá sigamos creciendo año tras año, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Porque ya os digo que a mí me gustaría veros a... Bueno, especialmente a vosotros, o este formato que tenéis, aún todavía en más grande formato para seguir hablando de cine y tal, porque sí que es verdad que yo he hecho un poco de menos también a tener un programa, no sé cómo decirlo, correcto, por así decir, sobre cine, que transmita bien lo que es este... O sea, por una parte, la parte de los datos en sí, ¿no? Que a veces puede ser un poco más de... Voy a leértelo, ¿no? Y voy a decir, pues mira, se ha gastado, tal, tal y igual. Y por otra parte, la personalidad que tenéis todos en el grupillo. Así que yo... Ojo, y fíjate que nosotros también cometemos fallos, ¿eh? Nosotros no sentamos cátedra con nuestras cosas. Además, siempre decimos, a nosotros no tenéis que hacernos caso. Cuando a lo mejor ponemos una película de estreno y tal, nosotros damos nuestro punto de vista. No falta decir, a mí me parece que esta... No, no, ya se sobreentiende que estoy dando mi opinión y demás. Pero no sentamos, vamos, ni pretendemos sentar cátedra. Cada uno tiene su opinión y demás. Y eso queda ahí. Oye, porque... ¿Qué te iba a decir? ¿Habéis recibido alguna... O sea, ¿os recibís normalmente alguna crítica así negativa por algún comentario que hayáis hecho durante el programa o algo así? No solemos tener, ¿no? Pero bueno, alguna vez sí que llega. Sí, sí, pero como se suele decir, don't feed the troll. No, no, pero en plan, ¿de qué tipo? ¿De no estoy de acuerdo con que esta película es buenísima o malísima? Ese rollo así. Sí, sí, sí. Hay alguna vez que sí que nos han dicho a lo mejor, pues no estoy de acuerdo con esto y nada, lo único, pues vale. Hay que diferenciar siempre cuando un comentario te lo hacen para como ser dañino y otro que es un comentario negativo pero constructivo a la vez. O sea, los comentarios negativos, constructivos, en cuanto lees, dices, vale, me está criticando pero a la vez está diciendo, me gusta lo que hacéis, pero creo que aquí habéis errado. Y nosotros en el comentario se lo ponemos. Ah, pues es verdad, puede ser que a lo mejor no hayamos dicho esto bien y tal. Es tener ese colegueo también, ese feedback, vamos a decir, en lugar de colegueo con nuestra comunidad, claro. Sí, sí, puede ser que ya te digo que a lo mejor cometemos, mira, esta mañana he estado con un colega, con Héctor, y me dice, mira, he escuchado el podcast que hicisteis de Man of Steel, de Superman, y dice, ya habéis dicho dos veces mal la fecha de cuando se creó Superman. Y digo, pues es verdad, claro. Pero claro, estás llegando a gente y dices, mira, en lugar de decir Bill 1933, he dicho 1900 está... Y dices, pues es verdad, he tenido un fallo. Si nos lo dicen en los comentarios, pues claro, decir, pues sí, es verdad, he cometido un error y no pasa nada, se lo ponemos y listo, sin problema, vamos. No vamos a decir, no, no, lo que yo diga va a misa. No, 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 no. Tampoco, eso tampoco, eso lo quería ver. Por curiosidad, sí, si teníais este tipo de, o de troles o de haters o de lo que sea que haya. De momento tenemos una comunidad bastante, bastante sana. Tanto dentro de iVox, en los comentarios, tanto en el grupo de Telegram que tenemos incluso tú si quieres entrar en el grupo de Telegram de Cine Actual estás invitado y todo el que está escuchándonos es lo mismo, vas a la aplicación pones Cine Actual y entras ahí con un montón de gente a hablar de cine, y es una comunidad muy sana, siempre hay algún momento de rifirrafe pero bueno, se soluciona fácilmente que los debates de cine a veces se pueden torcer mucho eso lo sabemos pero como no te gusta este hueste este thriller ahora que has dicho eso yo por ejemplo soy muy fan de Regreso al Futuro y sé que tienes a alguien en el equipo que más de una vez ha dicho públicamente no me gusta Regreso al Futuro pues seguramente seguramente sea yo ¿has sido tú? posiblemente sea yo a mí me gusta Regreso al Futuro pero no me gusta tanto como por ejemplo a Dani Dani hizo una píldora del guión de Regreso al Futuro porque el guión de Regreso al Futuro es tan bueno y tan perfecto y porque se debería de estudiar y porque se estudia en las universidades y sí, a Dani le flipa lo que pasa es que a mí no me gusta tanto como a Dani por ejemplo igual que Star Wars Star Wars le flipa a todos a mí me gusta pero no me gusta a los niveles que les gusta a ellos así que sí no diré nunca no me gusta Regreso al Futuro me gusta pero no me gusta tanto te lo decía por eso porque en un capítulo que escuché que no sé creo que no eras tú el conductor en ese caso se presentó y al final dijo y no me gusta Regreso al Futuro comenzamos y dijo no puede ser que diga eso puede ser también para picar somos muy picones ay Dios yo es que si podéis yo os pediría un especial Regreso al Futuro por lo que más queráis se hará seguramente sí no lo dudes pues ese sí que no ese sí que no me lo pierdo porque también quería preguntarte ya en modo ya que estamos hablando un poco de hate también y para conocerte también un poco mejor si te dijeran en plan ostras me gustaría borrar de la faz de la tierra una película en concreto en plan como si no hubiese existido por favor voy a tirar lo fácil y diré Dragon Ball Evolution ah hostia vale a lo fácil pero no hace falta borrarlas porque están ahí y dices hostia bueno para echarte unas risas pues te puedes quedar con los colegas te tomas unas cervezas y la ves y seguramente hay películas que están hechas para verlas así hace poco cuando estuvimos en Tarragona nos vimos una película la de Jackass que dices mira yo me la veo en casa Jackass solo y seguramente no me diga nada pero te la ves con unos colegas en un ambiente idóneo para ese tipo de películas y dices esta película está guapa claro en el momento en el que la has tenido que ver pero yo no borraría de la faz de la tierra ninguna salvo esa por decir una yo te lo digo porque mira por ejemplo y Jack eres amante del western ¿tú te acuerdas de la película esta del llanero solitario que hizo Johnny Depp y el otro que no me acuerdo ¿cómo se llama? ¿Ese te gustó? Armie Hammer ¿Ese te gustó? ¿Sí? es más si vas tirando para atrás después de este volumen 3 si vas tirando para atrás en el volumen 3 no hablamos de ella pero en el volumen creo que el 2 yo hablo de llanero solitario ¿pero de qué? ¿de películas que fracasaron? fracasos vale vale fracasos en taquilla creo que fue el volumen 2 el volumen 2 o el volumen 1 pero bueno está ahí sí 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 llanero solitario y yo hablo de ella vale vale y te sorprenderá es que yo es una que recuerdo que lo pasé muy mal en el cine viendo esta película a mí es que me gusta War of Erbisky que es el director tiene un estilo muy propio y si te gusta pues entras pero entiendo que no guste oye y también os quería preguntar porque veo muchos capítulos de películas de fantasía históricas clásicas pero sí que no veo demasiadas del género de terror ¿por qué? me estoy tirando para atrás seguramente ¿mucho más para atrás? sí mira a ver tiro de memoria que son ya creo que 200 y pico programas 238 sino porque hemos subido hace bueno hace dos días el último el canónico y creo que es el 238 hemos hecho hace poco se estrenó una película que se llamaba X de Ty West e hicimos un especial sobre ella luego tenemos otro de de Evil Death la trilogía de San Raimi luego tenemos dos especiales que están guapísimos que los hicimos con Laura de de la serie de Netflix de ¿cómo se llamaba? la de Hill House Hill House la segunda temporada de Bly Manor y luego Misa de Medianoche vale de esos tres tenemos especiales que están guapísimos a mí me me hizo mucha ilusión grabarlos vale vale no bueno digo a lo mejor en los últimos meses no han hecho ninguno porque digo a lo mejor no hay ninguna peli así de miedo y mira y The Midsommar y The Midsommar ahí tenemos ¿y de cuál? perdona la segunda The Midsommar y de Hereditary ah vale Hereditary mira esa vez no me gustó demasiado tampoco bueno pero porque soy un poco especial para estas cosas yo el género el género de terror sí que no es o sea porque yo soy un cagao por así decirlo y me asusto con nada estoy muy en contra de los movimientos de cámara abruptos y la música super alta que yo digo un día pueden hacer esto y ponerte un gatito y me voy a asustar igual el jump scare que llamamos nosotros nosotros lo llamamos el recurso de los mediocres el jump scare que es cuando te ponen y dices joder si es que me voy a asustar igual da igual lo que me pongas que me voy a asustar exacto así que cuando una película huye de esos de esos a nosotros nos gusta bastante pero bueno entiendo que haya gente que le guste ese tipo de ese tipo de de sustos de jump scare porque es es lo que le motiva pero bueno claro como opiniones hay para todo ya lo sabes no no claro claro y que te iba a decir tienes o sea alguna vez te has quedado con las ganas de hacer un programa especial de algo específico en concreto en el podcast pues de momento vamos sacando todos los especiales que vamos que vamos teniendo o sea siempre tenemos ahí un en drive tenemos una lista de posibles podcasts que vamos sacando y cada uno va diciendo el suyo y yo creo que de momento hemos sacado todos los que los que nos ha interesado tenemos pendiente uno que es el de el de el señor de los anillos pero es que es una es que es una tarea muy ardua y complicada meterse con con Tolkien y con las tres películas con la obra es algo que lleva su tiempo fíjate que el de Matrix pensábamos que no nos iba a llevar tanto tiempo y fueron al final seis horas de podcast más seis horas de montaje y demás dices hostia cuando te metes con un proyecto tan grande no es lo mismo a lo mejor un estreno que un especial de tres películas o una teología y dices pero de momento de momento yo creo que vamos sacando todos los que los que nos interesan y tenemos tenemos en la recámara unos cuantos guardados que nos va a hacer mucha ilusión sacarlos vale vale era para entender también la metodología de trabajo que teníais dentro del grupo es decir vale que cada uno pues puede vale pues hoy me toca a mí y digo oye pues ya te digo como al final tenemos el book insignia nuestro que son los canónicos los de noticias vamos diciendo mira vamos a hablar de esto 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 y esto y varias noticias y luego los especiales lo mismo oye podríamos hacer un especial de la trilogía de Evil Dead como hicimos y dijimos ah pues vale venga pues tú te encargas de la primera yo voy la segunda la tercera curiosidades presupuesto y tal y vamos sacando tenemos el guión puesto quien se encarga de cada cosa y de ahí vamos alternando sí sí guay 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 tenemos algunos que bueno se han quedado ahí en territorio de nadie porque dices no podemos sacarlo a lo mejor alguno de los efectos especiales en el cine pero dices hostia como abordo los efectos especiales en el cine como puedo que voy por décadas voy por generaciones voy por avances en los efectos especiales pues al final dices hostia no sé no sé cómo abordarlo y se va quedando ahí pero bueno ya le sacaremos claro 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 bueno y además tenéis el de regreso al futuro también ahí en la lista hay muchísimos en la lista en la carpeta de podcast podcast por publicar que tenemos hay bastantes eso está muy bien porque a veces el miedo del podcaster es a quedarse sin contenido para publicar y ya veo que bueno que en vuestro caso no es problema vaya hay veces que tienes que echar a lo mejor un par de semanas más de trabajo de decir mira este lunes grabamos canónico el miércoles grabamos un especial y luego el siguiente lunes grabamos otra vez otro especial y ya tenemos esos dos especiales guardados para a lo mejor un día no puede grabar nadie y decimos oye pues mira ahí tenemos el especial lo lanzamos o una colaboración la lanzamos y listo ya tenemos una semana ahí de margen pero sí siempre tienes que tener alguno porque si no esto es como en las redes sociales cuando estás a lo mejor dos semanas o tres sin publicar dices te vas al olvido pero no nosotros llevamos ya te digo no hacemos parón vamos a uno por semana a lo mejor decimos venga esta semana no pues uno cada dos semanas pero normalmente una vez a la semanita cita con cine actual guay guay sois de esos héroes que no se van de vacaciones si nada bueno pero porque somos bastantes al final nos podemos coordinar bastante bien y el momento que no podamos pues ya otra otra cosa será pero de momento podemos y tenemos ganas o sea que ahí estamos guay guay no y mira que antes se me ha olvidado pero lo de sobre el capítulo este de regreso al futuro del guión y tal nada como pequeño dato para que te hagas una idea tengo una amiga de la universidad que estudió precisamente audiovisuales y se especializó en cine y no había visto regreso al futuro y digo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? bueno puede ser porque al final dices para alguien una película imprescindible regreso al futuro para otro es otra película y luego llegas y dices yo no he visto a mí me queda muchísima mira nosotros en el podcast siempre cuando llega al final de temporada que nosotros lo hacemos a final de año siempre decimos los deberes entre comillas pero al final son regalos que nos hacemos nosotros para el próximo año o sea ¿qué películas que no has visto todavía que a ti te diría ostras ¿cómo no he visto todavía esta película? pues tienes todo ese año para verla por ejemplo no he visto todavía el último moicano yo no me acuerdo ya de esa película la verdad o sea es que hay algunos clásicos que no te lo puedes ver todo tampoco claro a lo mejor ya te digo para uno es una película que dices pero bueno he visto esta y he visto esta otra no no claro y dicen pues no pues ya está no no claro claro yo lo decía porque como también lo habías mencionado de que de que el guión es muy bueno y ya la expresión hacer un C-MX ¿no? pues hace referencia a esto digo por eso lo digo y dices hostia si te gusta el guión pues vete vete mírate esta peli hombre no puede ser tienes que ahí estudiarla al dedillo bueno bueno en fin al final lo que se suele decir ahora el carnet de finéfilo ¿cómo no te has visto esta película esta y esta? para saber de cine tienes que verte esta y esta y esta leerte estos libros y leerte también estos cómics déjame en paz déjame en paz que ya me veré yo lo que me da a mí la gana no te preocupes exacto así que mira vale pues ya para ir acabando nada bueno yo ya más o menos hemos podido intuir un poquito más por donde o sea que los próximos meses hasta que acabéis la temporada a fin de año la dinámica va a ser la misma no paráis como no paráis en nada en agosto iba a deciros oye pues que podemos ver ¿no? en la siguiente temporada pero bueno ya ves supongo que seguiréis en la línea ¿no? que es bueno mira antes de que termine el año te puedo decir que saldrá algún especial un par de colaboraciones y luego canónicos sí 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 muy bien los canónicos no nos podemos resistir porque es que nos encantan canónicos de noticias de una semana para otra vamos a salir de este tráiler con esta foto y charlamos charlamos ya te digo una charlada entre colegas hablando de cine como tiene que ser claro que sí claro que sí oye pues mira mi última pregunta que se le hago bueno la hago siempre a todo el mundo ¿cuál es tu podcast favorito aparte del tuyo? aparte del mío al final dices hostia casi no tengo tiempo para entre lo que cuando nos ponemos a grabar y luego te pones a montar y dices hostia no me da tiempo para escuchar para escuchar otros podcasts pero fíjate si te digo de cine el descampado me encanta o sea es un podcast para nosotros referente tiene un son tres podcasts que está dividido y sobre la mujer en el mundo del cine tiene mudo y todo eso a mí me parece imprescindible ese podcast del descampado y luego anti-hype anti-hype de videojuegos me flipa anti-hype de videojuegos topal games también de videojuegos esos tres casi serían los que más bueno y luego nuestros compañeros de cronocine eso también es otro otro podcast de cabecera para nosotros nos llevamos muy bien con ellos Gonzalo McFly y demás con cronocine es amor mutuo que los tenemos no no ya veo ya bueno mira me hace gracia porque siempre todo el mundo cuando le hago la pregunta dice wow es que no tengo tiempo tal y igual pero pues este 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 hombre yo cuando salo pues mira igual que cuando le preguntamos nosotros a nuestros oyentes cuando nos escucháis pues a lo mejor dicen pues haciendo deporte yendo a caminar y yo como a lo mejor cojo bastante el coche pues digo pues mira me pongo un podcast me pongo otro y si si al final tiras de ellos pero cuando estoy aquí en casa al final no es cuando cuando estás haciendo a lo mejor ocio es como el no sé como el podcast está más para para ocio si voy a tal lado me pongo un podcast voy como no tienes que estar en un momento concreto a una hora determinada sino que lo tienes ahí lo escuchas cuando quieras pues tienes esa libertad claro yo sobre todo escucho cuando saco al perro por ejemplo hacemos vueltas largas largas entonces yo digo ah mira pues ya me ya me he escuchado un capítulo bueno cuando quieras en vuestro caso en el de películas que fallaron en taquilla y tal ese me costó un par de paseos porque era el aralguillo claro hay podcasts que son más largos al final decimos este podcast nos ha quedado muy largo a lo mejor lo cortan a la mitad porque se hace pesado bueno pero al final nos lo hemos pasado bien grabándolo que dure lo que quiera que lo cortan a la mitad bueno que luego lo retoman pues mejor también o sea que pero al final hemos terminado hablando de lo que nos ha gustado durante el tiempo que hemos querido oportuno nosotros exacto y ya te digo mira esto en una encuesta que leí hace poco cuando le preguntaban sobre la duración de un capítulo de un podcast decían me da igual si mientras el tema me resulte interesante me da igual que dura una hora media o ocho así que nosotros hay veces que estamos grabando y cuando vemos que nos enrollamos vamos haciendo venga tira tira un poco más para adelante tira un poco más para adelante pero bueno al final dices a lo mejor a nosotros no nos parece interesante pero a lo mejor el que está escuchando sí que le parece interesante así que al principio sí que nos poníamos a lo mejor restricciones de tiempo de decir esto va a durar tanto y ahora no ahora directamente nos dejamos llevar que dure lo que tenga que durar y si es interesante y a nosotros nos parece interesante pues creemos que a lo mejor al que está escuchando también le puede parecer interesante claro que sí claro que sí yo ya te digo yo ya o sea yo creo que sois mi podcast de cine favorito ¿vale? y no se lo digo a cualquiera no, no exacto si tuviera aquí el botoncito este dorado del programa este de la tele que sale encantando y tal pues te das la vuelta pulsa exacto exacto uno de esos en vuestro caso ya os digo tenéis aquí a un seguidor fiel y me voy a poner me voy a poner al día ya te lo digo ya te lo digo hay mucha gente que dice voy tirando para atrás pero solo los especiales porque al final sí que es verdad que los canónicos como hablamos de noticias del momento de esta semana puede ser que pierdan a lo mejor dices mira me voy a hablar a lo mejor cuando se estrenó la liga de la justicia en el 2017 pues qué saco bueno si te lo quieres escuchar te lo puedes escuchar sonrisas o al final de un tema se saca otro y hablamos de muchísimas cosas pero bueno entiendo que también voy a los especiales que me interesan y ya está o si he visto una película o si no la he visto exacto ya te digo me estoy escuchando el de Batman ahora y ya te digo yo soy muy fan no soy de los ultra mega fans tengo algunos cómics y eso yo también pero vaya que es mi superhéroe favorito y digo ostras pues voy a ver que me cuentan nada he escuchado la primera parte solo del del capítulo pero le voy dando caña que me está gustando así que me alegro da igual si no te gusta no lo puedes dejar en los comentarios mientras que sea constructivo no pasa nada no no tranquilo si si yo comentarios dejo muchos así que ya os dejaré ya os iré dejando perfecto oye Samuel pues oye muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por el nombre del podcast nada muchísimas gracias a ti por haberme invitado a tu casa a vuestra casa y además es un orgullo ya te digo siempre estaréis invitados y nada mucho ánimo seguida así y espero y deseo que sigáis creciendo la verdad mientras que la energía no nos llegue que de momento tenemos y bastante pues seguiremos seguiremos aquí claro que sí claro que sí no tengáis miedo de contactar a gente y proponerles entrevistas y esas cosas hombre ya verás somos muy tímidos al final me la voy a jugar pues venga si te sale bien te sale bien lo intentaremos lo intentaremos más a menudo gracias pues nada muchísima suerte y nos vamos escuchando muchas gracias hasta luego hasta luego